El siguiente programa será transmitido en alta definición. Disfrute la calidad de la imagen HD en todo su esplendor, ahora, por Univisión. Univisión presenta... El Destino de las Rosas 2010. En vivo, desde Pasadena, California, ahora con ustedes, Alejandra Espinosa y Carlos Calderón. Volvemos a Pasadena, California, con el Destino de las Rosas 2010, y esta vez en alta definición, transmitido por Univisión. Aquí me encuentro con dos madres súper emocionadas porque van a ver a sus hijos en la banda guatemalteca. ¿Cómo se siente de que a su hijo se haga su sueño realidad? Súper feliz, es un sueño que tenemos desde hace dos años. Bienvenida a Guatemala, bienvenido a todos los jóvenes y señoritas, padres y madres, maestros, que venimos de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, representando Guatemala. ¡Felicidades! Y cuéntenme un poquito, ¿qué tiempo estuvo ensayando, qué tiempo estuvieron ensayando estos muchachos para estar acá hoy en este desfile? Durante dos años estuvieron ensayando siete horas diarias. Durante dos años ensayando siete horas diarias estos muchachos acá. Todos estamos súper exaltados porque ya pronto viene esa banda. Yo sé que ustedes en tus casitas también están esperando ansiosos por esa banda, y eso lo vamos a ver solo en un ratico. Pasamos con ustedes ahora a Alejandra y Carlitos. Así es, Grace, la banda ya casi se acerca, estamos también esperándolas y por ahora estamos viendo las de la granja, la ciudad de la que se salva. Y el mar, lo que está abajo, que representa el mar, estuvo hecho con rosas, claveles, unos toquecitos de la banda. Te digo, las carrozas utilizaron muchísimas flores. Ahí estamos viendo perfectamente bien lo que es el arroz que lo utilizaron para poner los toques en blanco. Así es, y bueno, esta carroza representa obviamente esta asociación, American Honda, que lleva 120 años apoyando a los niños. Y aquí está ya la banda guatemalteca, la que todos esperaban. Los más esperados, definitivamente. Fíjate que yo estoy, me siento hasta guatemalteca, Carlos, te lo juro. Estoy muy contenta de que ellos estén aquí. Estuve leyendo sobre ellos, ellos estuvieron haciendo muchísimas cosas para poder cumplir su sueño. Estuvieron haciendo eventos para poder recaudar fondos, para poder costear los gastos que ellos tenían, lo que iban a tener aquí. Qué bueno, y qué bueno que hayan participado. Vamos a escucharlos. Ahí lo tienen a la banda latina Pedro Molina. Son 270, exactamente. Y ellos son campeones nacionales, campeones de Centroamérica. Se han presentado en Costa Rica, Salvador, Honduras, Belice, Chiapas. Así que por todos lados. Y por cierto, un saludo a toda la gente de Centroamérica que nos ha saludado. Gente de Nicaragua, gente de todos lados. Estuvimos viendo a Grady's hablar con toda esa gente guatemalteca que los está esperando con antes. Por fin llegaron, por fin llegaron también. Yo estoy muy contenta de que estén aquí. Los estamos viendo súper felices, están contentos. Bailando ahora, la gente también les está dando, nos está recibiendo. Pero podrían ser una competencia entre estas chicas y las bailadoras de samba y las cheerleaders. Ahora vamos a escuchar la música de Guatemala. Vamos a escuchar la música de Guatemala. La gente también les ha dado un recibimiento increíble. Se nota ellos que están contentos de estar aquí. Se nota también el esfuerzo que pusieron para poder estar aquí en el desfile de Las Rosas. De verdad que es increíble. Y todos los tocados y los detalles. Estamos viendo a Grady's también con toda la gente de Guatemala. Todos los trajes tienen detalles tradicionales en el área de Guatemala. Las mujeres con sus tocados y sus penachos. Así que es muy bonito traer un poco de la cultura de esta región aquí a Pasadena. Y la gente los está recibiendo con mucha alegría. Qué bueno por ellos. Felicidades. Se esforzaron mucho y lo lograron. De verdad que se esforzaron, no mucho, se esforzaron bastante. Oye, qué la cantidad. Yo creo que pusieron un 200% en esto y lo están logrando. Están haciendo un espectáculo increíble. Y bueno, se están representando muy bien a todos los latinos, Carlos. De verdad. Desde Coatepeque, en Quetzaltenango, Guatemala. Vinieron para acá liderados por Pedro Molina, quien lo estuvimos entrevistando hace un rato. Y oye, de verdad, cuánta gente. Qué bueno. Y míralos. Estos señores, como los están viendo estos charros, son los que tienen el récord. La familia Martínez. Del mayor número de años de haber sido parte del desfile de Las Rosas. Llevan 30 años siendo el deleite de muchos haciendo estos trucos de reata y mostrando sus bellos caballos. Ellos están vistiendo auténtica, una auténtica réplica de... Gracias. 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 Gracias.